No tenía ni idea de que habíais comprado nuestra casa. La compraron mis tíos. Y seguimos viniendo aquí todos los veranos. ¿Y tu familia dónde está? Se han ido a Lanzarote a la boda de una prima segunda mía. Se ve que es época de bodas. Se ve que sí. Pero tú no has ido porque entusias que hoy iba a venir. ¿A que sí? Sí, claro. Yo llevo 10 años aquí esperándote en la estación como Penélope. Pasa de Les Aquines. Yo no he ido porque Dani tiene miedo a volar. No soporta la sensación de estar suspendido en el aire. Tú con un hijo. Se me hace raro. Raro bien. Si es que te pega. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto le echas? Ocho, nueve, nueve. Sí, entre ocho y nueve. ¿Pero más ocho o más nueve, nueve? No es tuyo, no te preocupes. ¿No? No. Pero es que no me preocupa. Me haría mucha ilusión. Llevo tiempo preparándome. Claro. Qué suerte, ¿no? Tener a un hijo ya cagado y meado. ¿Y al padre de Dani? El padre viene ahora. Vamos a ir a hacer un pícnico al campo, luego bailar a la verbena y después hacer otro hijo durante toda la noche. Mi primo te vio en mis ojos. Martina, Martín, tal cual. Dijo tu nombre y sentí paz. Vi la luz. Por eso hemos venido. Claro. ¿Te vas a besar? No. Sí, sí te voy a besar. Un poco así. Qué guapa estás. Qué putada. O sea, no es maravilloso, claro, pero te veo aquí entre tomates y calabacines y siento cosas. Martina, siento. Creo que me he enamorado de ti. Sí, Diego, en una hora. No. Es que nunca me desenamoré de ti. Nunca. Mira, Diego, no. No, por ahí no. Yo me alegro mucho que estés aquí con tus primos, estás en tu casa, te puedes quedar el tiempo que necesites para curar tus heridas. Pero por ahí no. ¿Eh? Te voy a confesar una cosa. Antes estaba en la caseta del tira el blanco apuntando y diciendo si le doy vuelve, si le doy vuelve. Y es que creo que me refería a ti porque de repente Yolanda se borró de mi cabeza y solo estabas tú. ¿Ecertaste? Claro. No, fallé, pero esto es porque las escopetas estas siempre están trucadas. Vamos a hacer una cosa. Te voy a preparar un gazpacho, ¿vale? Soy el rey del gazpacho, eso es así. Luego nos damos de pícnic a la playa. Luego a la pervina a bailar, te gusta bailar, ¿verdad? Sí. Y luego, si eso, ya nos ponemos a hacer otro hijo durante toda la noche. Como mínimo gracia te hago. A que te harías conmigo. Sí. Me parto contigo. Pues tú sabes que la rey es en la puerta de la mano. Además, he visto las piedras. Yo no digo nada, pero me tienes ahí enmarcado. Sí, en la última estantería del altillo comió de polvo. Pero a ver cómo me ubicas. Ay. Vale. Gazpacho, picnic, verbena, risas, pero el otro, el otro. Vale. Gracias. 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 Gracias.